The sound of the waves Emprendí una huida, huida sin destino Me sentía muy solo, sin futuro ni camino Y si es posible que me encuentres Ese día que ande por ahí perdido No lo dudes y hazme un gran favor Tráeme como sea, de vuelta a casa Si acaso ves que ando confuso Si notas que me falla la memoria Cántame esta canción o tararéala Recordaré donde dejé mi casa Emprendí una huida, huida sin destino Me sentía muy solo, sin futuro ni camino Y si me encuentras por ahí perdido Recuérdalo tú, que sabes el camino Ese camino que recorríamos juntos La última vez fue un día de difuntos Y si me quieres encontrar de nuevo Busca en tu corazón, por ahí debo estar Ni más lejos, ni más cerca Buscando nuestro amor y nuestro bienestar Busca en tu corazón, por ahí debo estar Ese día que ande por ahí perdido No lo dudes y hazme un gran favor Tráeme como sea, de vuelta a casa Y si me quieres encontrar de nuevo Busca en tu corazón, por ahí debo estar Ni más lejos, ni más cerca Buscando nuestro bienestar Emprendí una huida, huida sin destino Me sentía muy solo Sin futuro Ni camino